En su banda Revolamos En la época Hoy colaboramos en la estrella de la noche Con la mesa En la mesa Con la mesa En 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 la mesa Si de tu palco no lo se vea, el porcierto te lo varía Pregunta que es un beso, seguro que te respondería Y tú sabes que es tu palco, que es tu venida de la vida Que es tu palco, que es tu palco, que es tu palco Que es tu palco, que es tu palco, que es tu palco Que es tu palco, que es tu palco, que es tu palco, que es tu palco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!